Marlon Patiño, buenos días para los Haces del Peal. ¿Cómo se encuentra para esta séptima etapa de la Vuelta a Colombia? Bueno, esta séptima etapa es una etapa muy dura, de hartos kilómetros. Ya venimos con siete etapas encima que no han sido nada fáciles, pero vamos a sacar la mejor etapa hoy y defender la camisa por puntos que tiene Guayman. Se podría decir que hoy es la etapa reina, dos premios de montaña de tercera y dos de primera, ya con final en alto en Chipre. Bueno, sí, mucha gente dice que es la etapa reina de hoy, por tantos kilómetros y por tantos días que hemos venido encima, pero bueno, vamos a sacar este día de la mejor manera. ¿Las sensaciones cómo van? Sensaciones muy buenas, todavía estamos bien, el equipo se nos retiró uno ayer, pero todavía tenemos la mentalidad ganadora. Qué bien, ¿y el equipo cómo se ve para esta etapa? El equipo, más que todo, tenemos que defender la camisa por puntos que la tiene Guaymar y vamos a ver a Juan Diego, que es el territorio de él por allá. Ah, bueno, muchas gracias por estar aquí en Los Haces del Pedal. Gracias. Gracias.